Miguel de Libes La Mortaja Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar 5 Hubo un silencio Al cabo, añadió Goyo, variando de tono Quédate con nosotros, hasta que le den tierra mañana Duerme aquí, por la mañana bajas al pueblo y avisas al cura El senderines negó con la cabeza Hay que vestirle, dijo Está desnudo sobre la cama La Obi volvió a llevarse las manos a la boca Ave María Dijo Goyo reflexionaba Dijo al fin volviendo a poner en aspa a los pulgares Tienes que comprenderme He jurado por estas no volver a mirarte a la cara Y no dar un paso por él Yo le estimaba, pero él me dio esta tarde dos guantadas sin motivo Y ello no se lo perdono yo ni a mi padre Ya está dicho Le volvió la espalda al niño y se dirigió al fondo de la habitación El senderines vaciló un momento Bueno, dijo La Obi salió detrás de él a lo oscuro De pronto el senderines sentía frío Había pasado mucho calor tratando de vestir a Trino Y sin embargo ahora le castañeteaban los dientes La Obi le agarró por un brazo Hablaba nerviosamente Escucha hijo Yo no quería dejarte solo esta noche Pero me asustan los muertos Esta es la pura verdad Me dan miedo las manos, los pies de los muertos Yo no sirvo para eso Miraba a un lado y a otro Empavorecida Agregó Cuando lo de mi madre tampoco estuve Y ya ves, era mi madre Y era en mí una obligación Luego me alegré porque mi cuñada me dijo Que al vestirla después de muerta Todavía se quejaba Ya ves tú ¿Tú crees hijo que es posible que se queje un muerto? Con mi tía también salieron luego Con que si la gata estuvo hablando sola Atendida a los pies de la difunta Cuando hay muertos en las casas suceden cosas muy raras Y a mí me da miedo Y solo pienso En que llegue la hora del entierro para descansar El resplandor de las estrellas Caía sobre su rostro espantado Y también ella Parecía una difunta El niño no respondió Del ribazo llegó el golpeteo de la codorniz Dominando el sordo estruendo De la central ¿Qué es eso? Dijo la mujer electrizada Una codorniz Respondió el niño Hace así todas las noches Sí ¿Estás seguro? Ella contemplaba Sobrecogida el leve oleaje del trigal Sí Ave María Parece como si cantara aquí mismo Debajo de mi salla Quiso reír Pero su garganta emitió un ronquido inarticulado Luego se marchó El senderines pensó en Conrado Porque se le hacía cada vez más arduo Regresar solo Al lado de Trino Vagamente Temía que se quejase Si él volvía a manipular con sus piernas O que el sarnoso gato de la central Que miraba talmente como una persona Se hubiera acostado a los pies de la cama Y estuviese hablando Conrado trató de tranquilizarle Le dijo Que los muertos a veces Conservan aire en el cuerpo Y al doblarles por la cintura Chillan Porque el aire se escapa por arriba o por abajo Pero que bien mirado No pueden hacer daño Que los gatos en determinadas ocasiones Parecen ciertamente Que en lugar de Miau dicen Mío Pero te vas a ver Y no han dicho más que Miau Y eso sin intención Que la noticia Le había dejado Como sin sangre Esta es la verdad Pero Que estaba amarrado al servicio Como un perro Puesto que De todo lo que ocurriese En su ausencia Era él El único responsable Que volviera junto a su padre Se acostara y esperase allí Ya que a las seis de la mañana Terminaba su turno Y entonces Claro Iría a casa de Trino Y le ayudaría Cuando el niño se vio de nuevo Solo junto a la balsa Se arrodilló en la orilla Y sumergió sus bracitos desnudos En la corriente Los residuos de la cesa Resaltaban en la oscuridad Y el senderines Arrancó un junco Y trató de atraer El más próximo No lo consiguió Y entonces Arrojó el junco lejos Y se sentó en el suelo Contrariado A su derecha La reja de la central Absorbía ávidamente el agua Formando unos tumultuosos remolinos El resto del río Era una superficie Bruñida Inmóvil Que reflejaba Los agujeritos Luminosos De las estrellas Los chopos De las márgenes Volcaban una sombra Tenue Y fantasmal Sobre las aguas Quietas El cebollero Y la cotorniz Apenas se oían Ahora Eclipsadas sus voces Por las gárgaras Estruendosas De la central El senderines Pensó con pavor En los lucios Y luego En la necesidad De vestir A su padre Pero los amigos De su padre O habían dejado De serlo O estaban afanados O sentían miedo De los muertos El rostro del niño Se iluminó de pronto Extrajo la cajita De betún Del bolsillo Y la entreabrió El gusano Brillaba Con un frío Resplandor Verde y amarillo Que reverberaba En la cubierta Plateada El niño Arrancó Unas briznas De hierba Y las metió En la caja Este bicho Tiene que comer Pensó Si no Se morirá También Luego Tomó una pajita Y la aproximó A la luz La retiró Inmediatamente Y observó El extremo Y no estaba Chamuscado Y él imaginó Que aún era pronto Y volvió A incrustarla En la blanda Fosforescencia Del animal El gusano Se retorcía Impotente En su prisión Súbitamente El senderine Se incorporó Y A pasos rápidos Se encaminó A la casa Sin mirar Al lecho Con el muerto Se deslizó Hasta la mesilla De noche Y una vez allí Colocó la luciérnaga Sobre el leve Montoncito De hierbas Apagó la luz Y se dirigió A la puerta Para estudiar El efecto La puntita Del gusano Rutilaba En las tinieblas Y el niño Entreabrió los labios En una semisonrisa Se sentía más conforme Luego pensó Que debería cazar Tres luciérnagas más Para disponer De una En cada esquina De la cama Y se complació Previendo el conjunto De pronto Oyó cantar Abajo En el río Y olvidó Sus proyectos No tenía noticias De que el Pernales Hubiera llegado El Pernales Bajaba cada verano A la cascajera A fabricar piedras Para los trillos No tenía otros útiles Que un martillo Rudimentario Y un pulso Matemático Para golpear Los guijarros Del río A su golpe Estos se abrían Como rajas de sandía Y los bordes De los fragmentos Eran agudos Como hojas de afeitar Canoriel Antaño Gustaban de Verle afanar Sin precipitaciones Con la colilla Apagada Fija en el labio inferior El parcheado sombrero Sobre los ojos Canturreando Perezosamente Las tórtolas Cruzaban de vez en cuando Sobre el río Como ráfagas Y los peces Se arrimaban Hasta el borde Del agua Sin recelos Porque sabían Que el pernales Era inofensivo Durante el invierno El pernales Desaparecía Al concluir La recolección Cualquier mañana El pernales Ascendía del cauce Con un atillo En la mano Y se marchaba Carretera adelante Hacia los tesos Canturreando Una vez Conrado dijo Que le había visto Vendiendo confituras En la ciudad A la puerta De un cine Pero Baudilio El capataz De la cesa Afirmaba Que el pernales Pasaba los meses fríos Mendigando De puerta en puerta No faltaba Quien decía Que el pernales Invernaba en el África Como las golondrinas Lo cierto es Que al anunciarse El verano Llegaba puntualmente A la cascajera Y reanudaba El oficio Interrumpido Ocho meses antes El senderines El senderines Escuchaba cantar Desafinadamente Más abajo De la presa Junto al puente La voz del pernales Ahuyentaba Las sombras Y los temores Y hacía solubles Todos los problemas Cerró la puerta Y tomó La vereda Del río Al doblar El recodo Divisó La hoguera Bajo el puente Y al hombre Inclinándose Sobre el fuego Sin cesar De cantar Ya más próximo Distinguió Sus facciones Rojizas Su barba De ocho días Su desastrada Y elemental Indumentaria Sobre el pilar Del puente Un cartelón De brea Decía Se venden Pernales Para trillos El hombre Volvió la cara Al sentir Los pasos Del niño Hola Dijo Entra y siéntate Vaya como has crecido Eres ya casi un hombre ¿Quieres un trago? El niño Denegó Con la cabeza El pernales Empujó el sombrero Hacia la nuca Y se rascó Prolongadamente ¿Quieres cantar Conmigo? Preguntó Yo no canto bien Pero cuando me da La agonía Por dentro El pecho Me pongo a cantar Y sale No Dijo el niño ¿Qué quieres entonces? Tu padre El año pasado No necesitaba piedras Es que del año pasado A este Se ha hecho tu padre Un rico Terratimiente El niño Adoptó una Actitud De gravedad Mi padre Ha muerto Dijo Y permaneció A la expectativa El hombre No dijo nada Se quedó Unos segundos Perplejo Como hipnotizado Por el fuego El niño Agregó Está desnudo Y hay que vestirle Antes de dar aviso Ahí va Dijo entonces El hombre Y volvió a rascarse Obstinadamente La cabeza Le miraba ahora El niño De refilón Subitamente Dejó de rascarse Y añadió La vida es eso Unos viven Para enterrar A los otros Que se mueren Lo malo será El que se muera Al último Los brincos De las llamas Alteraban A intervalos La expresión De su rostro El Pernales Se agachó Para arrimar al fuego Una abrazada De Pinocha De reojo Observaba al niño Dijo El Pernales Es un pobre diablo Ya lo sabemos Todos Pero eso no quita Para que a cada paso La gente Venga aquí Y me diga Pernales Por favor Échame una mano Como si el Pernales No tuviera más que hacer Que echarle una mano Al vacino El negocio Del Pernales No le importa a nadie Al Pernales En cambio Tiene que importarle Los negocios De los demás Así es la vida Sobre el fuego Humeaba un puchero Y junto al pilar Del puente Se amontonaban Las esquirlas blancas Afiladas Como cuchillos A la derecha Había media docena De latas abolladas Y una botella El Senderines Observaba todo esto Sin demasiada atención Y cuando vio Al Pernales Empinar el codo Intuyó que las cosas Terminarían Por arreglarse ¿Vendrás? Preguntó el niño Al cabo de una pausa Con la voz quebrada El Pernales Se frotó Una mano Con la otra En lo alto De las llamas Sus ojillos Se avivaron ¿Qué piensas Hacer con la ropa De tu padre? Preguntó Como sin interés Eso ya no Ha de servirle La ropa Le queda a los muertos Demasiado holgada No sé lo que pasa Pero siempre Sucede así Dijo el Senderines Te daré El traje nuevo De mi padre Si me ayudas Bueno Yo no dije tal Agregó el hombre De todas formas Si yo abandono Mi negocio Pa' ayudarte Justo es que me guardes Una atención Hijo ¿Y los zapatos? ¿Has pensado Que los zapatos De tu padre No te sirven A ti Ni pa' sombrero? Si Dijo el niño Te los daré También Experimentaba Por primera vez El raro placer De disponer De un resorte Para mover A los hombres El pernales Podía hablar Durante mucho tiempo Sin que La colilla Se desprendiera De sus labios Está bien Dijo Tomó la botella Y la introdujo En el abombado Bolsillo De su chaqueta Luego apagó El fuego Con el pie Andando Agregó Al llegar Al sendero El viejo Se volvió Al niño Si invitaras A la boda De tu padre No estarías solo Dijo Nunca comí yo Tanto chocolate Como en la boda De mi madre Había allí Más de cuatro Docenas De invitados Bueno Pues luego Se murió ella Y allí Nadie me conocía ¿Sabes por qué Hijo? Pues porque No había chocolate El niño Daba dos pasos Por cada zancada Del hombre Que andaba Bamboleándose Como un veterano Contramaestre Carraspeó Hizo como si Masticase algo Y por último Escupió con fuerza Seguidamente preguntó ¿Tú sabes escupir Por el colmillo Hijo? No Dijo el niño Haz de aprenderlo Un hombre que sabe Escupir por el colmillo Ya puede caminar Solo por la vida El pernale Sonreía siempre El niño Le miraba atónito Se sentía Fascinado Por los huecos De la boca Del otro ¿Cómo se escupe Por el colmillo? Preguntó Interesado Comprendía Que ahora Que estaba solo En el mundo Le convenía Aprender la técnica Del dominio Y la sugestión El hombre Se agachó Y abrió la boca Y el niño Metió la nariz Por ella Pero no veía nada Y olía mal El pernale Se hirió Está más oscuro Aquí En casa Te lo diré Más en la casa Dominaba La muda presencia De trino Inmóvil Sobre la cama Sus miembros Se iban Aplomando Y su rostro En tan breve tiempo Había adquirido Una tonalidad Cérea El pernales Al cruzar Ante él Se descubrió E hizo un borroso Ademán Como si se santiguara Ahí va Dijo No parece él Está como más flaco Al niño Su padre muerto Le parecía un gigante El pernales Divisó la mancha Que había Junto al embozo Ha reventado Dijo el senderines Decía el doctor Que solo se mueren Los flacos Vaya Respondió el hombre ¿Eso dijo el doctor? Sí Prosiguió el niño Mira Agregó el pernales Los hombres se mueren Por no comer O por comer demasiado Intentó colocar Los pantalones En la cintura Del muerto Sin conseguirlo De repente Reparó En el montoncito De hierbas Con la luciérnaga ¿Quién colocó Esta porquería aquí? Dijo No lo toques ¿Fuiste tú? Sí ¿Y qué pinta eso aquí? Nada No lo toques El hombre sonrió Echa una mano Dijo Tu padre Tu padre pesa Como un camión Concentró toda su fuerza En los brazos Y por un instante Levantó el cuerpo Pero el niño No acertó a coordinar Sus movimientos Con los del hombre Si estás pensando En tu juego No adelantaremos Una gruño Cuando yo levante Echa la ropa Echa la ropa hacia arriba Si no No acabaremos nunca De pronto El pernales Reparó En el despertador De la repisa Y Se fue a él Derechamente Dios Exclamó Ya lo creo Que bonito El despertador ¿Sabes hijo Que yo siempre Quise tener un despertador Igualito a este? Le puso a sonar Y su sonrisa Desdentada Se distendía Conforme el timbre Elevaba su estridencia Se rascó la cabeza Me gusta Dijo Me gusta por vivir El niño se impacientaba La desnudez Del cuerpo de Trinidad Su palidez de cera Le provocaban El vómito Dijo Te daré también El despertador Si me ayudas a vestirle No se trata De eso ahora Hijo Se apresuró El pernales Claro que yo No voy a quitarte La voluntad Si tienes el capricho De obsequiarme Pero yo No te he pedido nada Porque el pernales Si mueve una mano No extiende la otra Para que le recompensen Cuando el interés Mueve a los hombres El mundo marcha mal Es cosa sabida Sus ojillos Despedían Unas chispitas Socarronas Cantó la codorniz En el trigo Y el pernales Se aquietó ¿Qué es lo que colocó? ¿Qué es lo queется? ¿Qué es lo que colocó? ¿Qué es lo que colocó? Gracias.